Nah, yo, dame esa ojo de nuevo. Dime, ah, pues tú. Tú vas a ver, mamá, cuevo, ahora que lo que tú en el loco. Nah, yo que no, man. Eso es la alfa que tiene sus millones. Yo tengo pila de perdigones, mamá. Cuando flacé la peleta, no va a quedar con torre en la teta. Le voy a hacer saco de hoyo y le voy a dar saco de pena. Botando humo, subo nota, lleno la macota. Si este año gastan dos cuartos, sigo pegado de la piedra. La patita se la aplica a todo el gobo que no respeta. Vamos a echar cabeza el alfa que me explota las teguetas. Como un trango bolseta, fuego cuerpo en el vegeta. Y traje el perigo pa' que tú, el oyente, se lo meta. Los Gretti por Instagram me vi vendando una corneta. Me lo hace suelta en un rap pa' que tú estos palomos sepan. Esto es pa' que cabecen en la victoria, en la goleta. Y me plantaba como Dani con cuarenta y la mocheta. ¿Qué tú quieres? Que yo me aloca y frene con los hierros. Y te vuelen las manos como los morrenos de San Pedro. Te gusta hacerme pa' que te cuándo me besen los perros. Te voy a hacer tu velatorio, me voy a cagar en tu entierro. Me voy a encargar, me voy a encargar. Oye, qué bobo, voy a frenarla, voy a pisar. Oye, qué bobo y la patita, de verdad. Oye, qué bobo, oye, qué bobo. No te hagas, voy a encargar, me voy a encargar. Oye, qué bobo, voy a frenarla, voy a pisar. Oye, qué bobo y la patita, de verdad. Oye, qué bobo, oye, qué bobo. No te hagas. No se llaman en la rabia que se estaba acidando. El loco lo tenía guardao' y ya me lo están afijando. Me están esperando, chuquito, los cueros de los bandos. De Capotillo a Villafaro tengo un solo contrabajo. La cotorra la llevo como Dick Ember calibrando, como Moren con la china en una goma volanteando. De qué, de qué, de qué, de qué cuarto es que están hablando. Si preñaste la perversa y yo te la sigo cingando. Cállate, peloso, no sigas montando pila como Life Remedy, me la parita, todo lo archiva. Cuando yo le doy, ella me da más leche que una chiva. Ahora los cuerdos te salían a ti para que no te la viva. Me voy a encargar, me voy a encargar. Oye, qué bobo, voy a frenarla, voy a pisar. Oye, qué bobo, una patita, de verdad. Oye, qué bobo, oye, qué bobo. No te hagas, me voy a encargar, me voy a encargar. Oye, qué bobo, voy a frenarla, voy a pisar. Oye, qué bobo, una patita, de verdad. Oye, qué bobo, oye, qué bobo. No te hagas, me voy a encargar, me voy a encargar. Oye, qué bobo, voy a frenarla, voy a pisar. Oye, qué bobo, una patita, de verdad. Oye, qué bobo, una patita, de verdad. No te hagas. Como torden en la rabia que se estaba oxidando. El loco lo tenía guardao y ya me lo están afirando. Me están esperando, chukito, los cueros de los bandos. de Capotillo a Villa Faro, tengo un solo contrato. La cotorra la llevo como Dick Ember calibrando, como Loren con la jean en una goma volanteando. De qué, de qué, de qué, de qué cuarto es que están hablando. Si preñaste la perversa y yo te la sigo cingando. Cállate, veloz, solo siga montando pila como el iPhone. Venirme en la parita a toda la archiva. Cuando yo le doy ella me da más leche que una chiva. Ahora los cuerdos te salían a ti para que no te la viva. Buen chercame, buen chercá, oye, qué bobo. Voy a frenarla, voy a pisar, sí, oye, qué bobo. Es la parita de verdad, oye, qué bobo. Oye, qué bobo, no te hagas, me voy a chercar, me voy a chercar. Oye, qué bobo, voy a frenarla, voy a pisar, sí, oye, qué bobo. Es la parita de verdad, oye, qué bobo, oye, qué bobo, no te hagas. No te veis en viola ni por México tampoco, hijo de perra. Digo, HT Récord, J.O.L. Que no se quillen, que tú eches y coro. Más pa' negro mío si lo controlo yo, pa' que estén claro. ¿Qué fue? Richie, dile a Manny que no diga flow. Que ando chiste verde en cabrilla, Volcar y Rubi. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que? Yo no respeto gente, ustedes saben que yo no respeto a nadie, eh. Pa' que estén claro, respeto a Dios y a los tigres que son míos. Hablamos ahora que estoy en la torre, en el piso 70 cogiendo aire. Nayo, dame esa ojo de nuevo, ponlo del principio, Nayo, el favor. No le de pa' yola ni paja, no le de pa' nadie. No, no, ya, no, ya, ya, ya. Buenas noches!! Ya, 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 ya. Gracias por ver el video